Ay, qué lío, es que ahora soy tendencia Y si ya no quieres verme, hey, hey Salto una venda puesta Ay, qué lío Oye, ¿y en segundo qué es eso? Oye, qué bonito, cantera Oye, pero ¿cuál es el miedo? ¿Para qué corren? Si estamos asegurados con Golden Trust Insurance La calidad en seguros